¡Bienvenidos al show de los chistes, maestro Carlos Eduardo Rico! ¡Y arriba las chivas, señores! ¡Claro que sí, me pasen, por favor! Hasta voy a contar un chiste de uno de estos. Iban dos compas así, caminando por la calle, dos caminos así hasta suavecito. Dice uno a otro, dice, ¿qué onda, compadre? ¿Ya viste esa chava? Una chava viene con un perro dálmata. ¿Qué mala onda de ese perro blanquito tan bonito que lo pintaron todo así con las manchas, no? Le dice a otro, pues así es la raza. Sí, sí, qué gente tan mala onda. ¡La raza de perro! ¡No sabía yo! Cintia dice que es un chiste que nos vamos a doblar de risa. ¡Vamos, vamos, vamos! No, no sé si doblan o no, pero ahí... ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí les va! ¡Primer acto! ¡Primer acto! Llega un arma china a una fiesta. ¡No, no, no! ¿Cómo se llamó la obra? Ya, ¿cómo? El alma de la fiesta. ¡Ah! ¡Eso es todo muy tierno! La de los actos, se tienen que contar con tres actos, ¿no? Sí, sí, sí. Es el mismo acto de segundo, tercero, primero. ¡Ah! Hasta flojera, le dio maestro, por favor. Hasta flojera. ¡Ah, bueno! Entonces ahí va uno de flojera. Van dos globos por el desierto, la mamá globo y el hijo globo, y le dice a la mamá, ¡Hijo, ten cuidado con el cactus! Dice el hijo, ¡mamá, ¿qué es un cactus? ¡Ah! Está rápido ya. De flojera, pues, ¿no? No, manches, se pasa. ¡Pato! ¡Va! ¡Va! ¡Ahorita, William, por favor! ¡Dios mío! Está en la plena adolescencia tu hijo, William. Ok, va un hombre en el tren, y el del compadre no. ¡El jorobado! No, el jorobado. ¡El del león! No, mi último día lo contaré. El del cordón umbilical. Va un hombre en el tren, y de pronto se abre la puerta en una estación, entra una mujer espectacular, la más hermosa que había visto en su vida. ¡Wow! Se sienta justo al lado de él, dice, ¡en mi día! La mira, voltea y le dice, ¿quieres un dulcecito? No, gracias, gracias. ¿Segura no quieres un caramelito o algo? Gracias. Pasan, el tren iba con todo, así. Oye, ¿una galletita traigo? No, gracias, estoy bien, gracias. Sigue, otra estación, pasa, sigue ahí. Oye, ¿te gustaría una pastillita para el...? No, que no, gracias, no. Ya, ¿cómo te lo tengo que decir? No, no quiero nada, estoy bien, gracias. Eso. Llega a la estación, se para, la mujer se va a la puerta y la alcanza y le dice, oye, de ir al motel ni hablar, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué fuerte, maestro! ¡Bravo! Vamos a solucionar esa situación. El que me den la cara 10 puntos. ¡Bien! Ahí está, ahí está. Entonces, resulta que estaba un hombre saliendo, ya sabes, de la anestesia, ¿sí? Ay, doctor, ¿cómo salí de la anestesia? Se soy Jesús y... ¡Ah! ¡Vamos a morir! Se no, soy Jesús el que hace la sed, ahorita viene el doctor. A ver, ¿quién está, por favor? ¡Ah, no, William, William! ¡William! 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 ¡Qué madre, bueno! Fíjate que está la abuelita, como de 80 años, y entra al cuarto de su hija, nieta, que tiene como 20. Y está desnuda, y le dice, mi hija, ¿por qué estás desnuda? Y dice, bueno, pues que, abuela, este es el traje del amor, ¿sí? ¡Ah! Y al día siguiente, ¿no? La abuela se agarra y se desnuda, ya toda está en el cuarto, entra el viejito y le dice, ¿qué estás? ¿Por qué estás desnuda? Pues, es que es el traje del amor, y le dice al viejo, por lo menos lo hubieras planchado, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 Resulta que está un ranchero así, ¿no? Y llega con su caballo, con el que arregla los caballos, porque también tiene, ¿no? ¡Oiga! ¡Ese es mi caballo ya! Está como manso, está como que no quiere correr mi caballo. Y el del taller, pues súbalo a la rampa, ¿no? Porque tenían rampa, porque para arreglar caballos. ¿Para caballo? Sí, para caballo, pues así era. Y lo sube a la rampa y lo ve. ¡Ah! Ya sé que tiene, agarra dos ladrillos y en los meros de esos le pellizca así. ¡No! ¡Y el caballo así! Sale corriendo. Oiga, yo la como alcalzo a mi caballo. Y se puso hacia la rampa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Cerramos con uno de Horacio. ¡Horacio! 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 ¡Sal de Horacio! ¡Échale! ¿Familiar? Nada, Cristal, nada. ¡Familiar, familiar! Es un chiste familiar. Sí, sí. Llega una mujer a la policía con un hombre y le dice, policía, quiero acusar a este hombre que intentó hacer conmigo cosas. Y dice, oiga, pero ¿cómo se usted me de dos metros? Es la, usted es la que participa en Quiero Cantar la Altota. Usted es la, es Natalia. Y este, Natalia, y este, y este hombre mide uno a veinte. ¿Y cómo le hizo? Ay, es que me agaché. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Genial! Ya no hay tiempo para más. Ya no hay tiempo para más. ¡Ya va a tirar la cabeza! ¡Un placer tener aquí! ¡Continamos! ¡En Penda de la Mía! ¡Arriba de Chivas! ¡Chivas! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.